Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen, Él te creó, y por la sangre de Jesucristo, te ha rescatado, en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate, sin más reservas, que Él sin reservas, por ti cedió. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas, de tu Hacedor, que con su muerte, te dio la vida, y eternamente la salvación. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto, sí, ama quien tanto, a ti te he amado, piensa en quien nunca, te olvidarás, busca a quien siempre, ansía encontrarte, brindale honra, Él te da paz, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Y de con su energética, y de bondades,